Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano, informe especial desde Mall del Piso, o el Mall de los Pobres, que también, llamado así, autocalificado de esa manera. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un poco agitado, ¿qué pasó? Es que vengo rápido, vine al mercado a comer. ¿Cómo está esa defensa? ¿Cómo está ese organismo? ¿Cómo está esa...? Vamos hasta aquí, gracias a Dios, con la visión de Dios siempre, tú siempre, en oración. Por ejemplo, ese señor, sin mancarillas, con gafas, como que está en la playa. Sí, así es. ¿Y anda? ¿Le ha preocupado el caballero? Así es, en nombre de Jesús. ¿Qué no hace entender al señor? Sin él no somos nadie, es que el enemigo es así, él me engaña. El mío es lo que quiere, es a por ser del mundo, pero él no puede, porque Dios tiene poder, Él tiene poder más que él, el nombre de Jesús. Cuéntate, caballero, pase bien. Bendiciones. Buenas, buenos días, yo me llamo Sarita. ¿Cómo está Sarita? ¿Cómo está pasado usted? ¿Bien? Yo, perfecto. ¿Usted cómo está, Sarita? Sí, te voy a comprar una cosita, que a veces sale mejor a comprar aquí, que en la casa, en la casa nos pide tres dólares, y aquí gastamos apenas dos dólares. Sarita, ¿se está cuidando de la pandemia? Sí, 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 ajá. Estoy mejor, porque creo en Jesús, Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos sana también. Pero también hay que protegerse. Ajá, sí, yo estoy teniendo, gracias a la voz de Dios, por si acaso es la 22, no, la 24 y Sanalana, que Dios lo bendiga. ¿Usted está de acuerdo que esto se cierre como la bahía que dice que podría cerrarse debido a la aglomeración de personas? No, señor, aquí estamos trabajando con los pescaditos, las corvinitas, vea, aquí la gente qué va a comer. Tiene que comer, alimentarse, si no se alimenta con el pescado, le cae el vino, hermano, coma pescado y verás. Señor, lo que pasa es que hay mucha aglomeración de personas. Aquí no hay mucha gente, vea, aquí estamos educadamente, estamos brillando, la gente que está aquí, si ya va a estar comprando su producto. Sí, señor, listo o no. Y todo lo que se ponga mascarilla, si tiene mascarilla, multado. Amigos, esto no es ningún chiste, ninguna broma, por favor. Las personas que nos están escuchando, sumemos un granito de arena a esta campaña de prevenir el coronavirus. Miren la cantidad de personas ahí, por ejemplo, que se han aglomerado, hace un rato lo vimos, dijeron que se iban a poner mascarilla, sin embargo están celebrando, no sé qué celebran, pero no se ponen mascarilla. Ya los señores les habíamos dicho que por favor se pongan mascarilla, pero hacen caso omiso a eso. Y esto es lo que trae peligro realmente. Papi, ya estamos recogiendo, papi, ya nos vamos, ya la caleta, gracias a Dios, algo para la comida, vea, mi comidita para mí, vea. No piensen que todo es alcohol, vea, mi comidita elegantemente, con de mi familia, gracias a Dios, papi. Aquí yo represento. Los caballeros que están sin mascarilla. No, 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 bueno ya, eso es aparte, bueno, tú pregúntale, pregúntale a ellos. Pero ustedes, ya. Papi, la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla, ahí está la mascarilla, vea. La mascarilla, mi patrón. La mascarilla, la mascarilla, la mascarilla. La mascarilla, la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla, vea, la mascarilla. Aquí con el dueño del puesto. Aquí estamos respeto, la mascarilla, estamos respeto, aquí, harto respeto. Aquí no hay falla. No sé, Delgado, usted ha hecho un buen trabajo y me gusta. Pero ahora, quiero que toda la gente use mascarilla, como yo, y gafas, todo eso, para protegerse. ¿Está bien? Sí, pero por ejemplo, el señor no se protege. El señor recién se pone la mascarilla. Recién, por eso recién. Pero usted cuando vino, me encontró con mascarilla y hasta con gafas, porque hasta los ojos hay que protegerse. Los ojos también es importante. Porque cualquier persona bota una saliva y te puede caer en la vista o algo. Una pregunta. ¿Usted si cree que va a venir la vacuna en enero y febrero, se podrá vacunar la gente? Ojalá que ven. En Francia, mi mujer vive. Escúcheme. Mi mujer vive en Francia. Ojalá, en enero del 2022, recién se acaba el confidemón, confidemón. Quiere decir que se abre todo, confidemón, en Francia. Y recién se abre en Francia. Imagínense ahora qué. Oye, ¿usted si se va a vacunar? ¿Se va a vacunar apenas? Claro que sí, papi. No es que tengo que hacerlo porque, pucha, es para mi salud, para mi familia, para mis hijos. Usted se protege. Pero le voy a decir algo, José Delgado. Una cosa sobre la protección. Así se protege. Cuando papá ya los tiene en la lista, nadie se escapa. ¿Ya? ¿Sí o no, matador? Androle, androle. Matador, él es matador. Una pregunta. Usted dice, ¿la tiene en la lista? O sea, por eso no se cuida. No, no, no tiene nada que ver eso. Si no, papá dice, tiene la lista negra. Los que tienen que irse, así tenga plata, no tenga plata, se van. Ya no, y acá no hay nada. Eso es lo que ocurre aquí, mientras vamos saliendo ya de aquí del sector. Mira, la dama también de la tercera edad, por ejemplo, señora en situación de riesgo, tampoco utiliza mascarilla. Y vamos a reiterar nuestro pedido que, por favor, como la señora, utilice mascarilla. No es cuestión de sacar y tratar de no salir en cámara. Es cuestión de que hay que tener mucha conciencia para evitar un contagio, para evitar que las personas se continúen contagiando. Y en sectores vulnerables, donde hay mucha aglomeración de personas, obviamente que el peligro es latente. Nosotros estamos aquí por nuestro trabajo, obviamente hemos tomado todas las precauciones del caso, para evitar que esto se siga. Señora. Sí, solo salgo a trabajar decentemente nomás. ¿Usted se está protegiendo? Sí, señor, me estoy protegiendo. Tengo que trabajar para comer, pues. ¿Está bastante? Sí, trabajar. ¿Se acerca la Navidad? Sí, porque van a cerrar el 15, dicen. Van a cerrar el 15 por la pandemia. ¿Aquí, el mall del PIS? Sí, no tenemos después cómo comer, tenemos que trabajar. Gracias. Así es, el día, el 15, se escucha que se podría cerrar aquí en el mall del PIS. Y si no se toman las precauciones del caso, esto va, puede ser peor. Así que amigos, a tomar conciencia, es que definitivamente hay que tener cuidado. Si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar, definitivamente. Y como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, los señores que tienen la ropa, y todo lo demás, todo es medida de precaución, todo es medida de precaución. Pero hay jóvenes que lamentablemente no utilizan mascarilla. En todo caso, ustedes pueden ver cómo las personas no utilizan mascarilla allí. Señorita, por ejemplo, caballero, ¿cómo le va? La dama debe utilizar la mascarilla. Ah, sí, Andrea, la mascarilla, póngase. Ahí la tiene, ahí la tiene, ahí la tiene. ¿Dónde está? Ahí la tiene, si no que... No, es verdad. Estábamos recogiendo, póngasela, póngasela. Que se la ponga, porque hay una multa de 80 dólares. Sí, ya, póngase. Ya, listo, listo. Ahí se la puso. Ya está, ya está, disculpe, no es un ratito nomás. Hay que cuidarse. Sí, está bien, gracias, gracias. Todo bien. Eso nosotros, seguiremos con nuestra cama. Señor, es la única forma de que esto pase. Mucha gente se enoja, ¿por qué? No hay por qué. No hay por qué, hermano, porque mientras a ti no... Mientras usted no se enferme, no sabe cuál es la situación real. Cuando estás entubado es que es la cosa, hermano, ¿eh? Entubado es que es la cosa. Claro, entubado es la cosa. Ese cuidado no le ha dado el coronavirus. Absolutamente, ni a mí ni a mi familia. O sea, han tenido un cuidado especial. Definitivamente, compra de alcohol, compramos ese cuaternario, fumigamos la casa con los fumigadores, con todo, con todo. Cumplimos con todas las normas que el gobierno exige, hermano. La norma de bioseguridad. Sí, de bioseguridad, efectivamente, ¿eh? Así es. Muy mal, señor. Muchas gracias. Puede ser un gusto, ¿no? Gracias. Para nosotros también. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Soy José Delgado. Hasta mañana, si Dios lo permite, al mediodía. Muchísimas gracias. JDProducciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado Directo al Grano. Directo al Grano. Todo. X INCREDIMENT